Cuando hablamos del show de iCarly, automáticamente se viene a nuestra mente todo lo bien que la pasamos en nuestra infancia con esa serie. También se nos viene a la mente Miranda en su papel más importante y obviamente otra persona que recordamos es a quién? A Sam. Los verdaderos fanáticos de iCarly saben muy bien que Janet McCarty le aportaba algo al show que nadie más podía darle. Sam no era solamente un personaje secundario, sino que era mucho más que eso. Que quizás sea por eso que cuando vemos la nueva temporada sentimos que a iCarly le falta algo importantísimo y que quizás ya nunca hacía lo que fue en los viejos tiempos. Pero qué fue lo que realmente pasó con Janet y por qué abandonó el show? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6 y me vestí de Nickelodeon. Claro que sí, porque vamos a hablar de las aventuras de Dan Schneider. Claro que sí, porque casi todo lo que hay para hablar de Nickelodeon de una época tiene que ver con Dan Schneider, es así. Hoy quiero meterme en la historia de Janet McCarty porque obviamente con el regreso de iCarly la gente enloqueció, empezaron a preguntar por todos lados ¿Cómo puede ser que vuelva a este programa y no tenga a la coprotagonista? Porque básicamente era como la coprotagonista y esto responde bastante a una decisión de ella. No es que la dejaron afuera, ella sola se dejó afuera. iCarly originalmente terminó en el año 2012 después de convertirse en un super mega éxito de la televisión. Fue el programa favorito de niños y jóvenes durante seis temporadas y justo cuando todos pedían más y más episodios se acabó. Sus protagonistas fueron a parar a diferentes proyectos y obviamente lo mismo pasó con Janet. Primero hizo un pequeño papel por aquí y luego otro por allá, pero la verdad es que para mucha gente siempre fue y será Sam de iCarly. A veces está bueno que esto ocurra. Los actores y actrices reciben reconocimiento por los trabajos que hicieron y ese cariño del público siempre significa una puerta abierta para volver a estos queridos papeles. Bueno, eso pasa con la mayoría, aunque con algunos pocos pasa exactamente lo contrario. Este caso del que hablamos hoy es uno de ellos porque la verdad es que Janet McCarty no quiere saber nada con su antiguo papel de Sammy, ni mucho menos con todo lo que tenga que ver con iCarly y con lo que tenga que ver con la actuación en general. El revuelo se armó este año. Como todos sabemos, el regreso de iCarly comenzó en forma de rumor, pero durante 2020 fue haciéndose cada vez más real. Hasta que, claro, finalmente regresó la serie a la pantalla el 17 de junio del 2021. Fue en ese momento en que todos esperaban el regreso del elenco completo y Sam no podía faltar. Lo que mucha gente no se esperaba justamente es que Janet McCarty dijera que no, que no había manera de que ella volviera a poner un pie en esa serie. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, parece ser que el mundo de la actuación Hollywood y demás no es tan maravilloso como nos lo han vendido. De hecho, que es mucho más oscuro de lo que creemos. El producto final que vemos en pantalla y lo que sucede en el set son dos cosas muy, pero muy distintas. Bueno, algo no tan bueno habrá sucedido en la vida de Janet, porque no solo no va a volver a iCarly, sino que, según comentó repetidas veces, nunca más va a volver a actuar en su vida. Así que recapitulemos un poquito. Al momento de comenzar este maravilloso camino en las series infantiles de Nickelodeon, Janet McCarty tenía ni más ni menos que 13 años. Recordemos que iCarly comenzó a rodarse en 2006 y salió al aire en 2007, así que ella era apenas un adolescente. Pero de toda esa experiencia de fam y reconocimiento infantil, Janet no tiene ningún buen recuerdo. De hecho, ella misma dice que se arrepiente completamente de haber hecho aquel papel e incluso que se arrepiente de haber actuado. Esos días en los cuales se interpretó a Sam no le dejaron buenas impresiones, sino todo lo contrario. Es algo a lo que no quisiera volver nunca más en su vida. Esto podrá resultar llamativo para los fans de la serie, más que nada porque Sam era uno de los personajes principales, quizás el más gracioso y el más querido. Así que relacionarlo con algo no solo malo, sino horrible según ella, demuestra que hay una grandísima diferencia entre la ficción y la realidad. Janet reconoce que esto es así. Ella misma siente que es algo raro ir a contramano del sentir popular, de lo que siente la mayoría de la gente. Porque sus fans son devotos de un programa que mientras ella lo hacía y la hacía infeliz, ellos eran súper felices. Exactamente lo contrario. Esto conecta con un hecho que es muy importante y sucede mucho en Hollywood. Janet nunca quiso ser actriz. Trece años trabajando en la televisión y no quería ser actriz. Exactamente. Bingo. ¿Quiénes querían que ella fuera actriz y llenarse de dinero? A ver, te doy tres segundos para que lo pienses. ¿Ya comentaste quién es? Exactamente. Sus padres. Así es que Janet pasó algunos de los mejores o más importantes años de su vida encerrada en un estudio, haciendo un trabajo que no le gustaba y además haciéndolo con gente que no era la mejor compañía. En propias palabras de ella, se siente avergonzada de todo lo que hizo en su carrera como actriz. Además, hablar de eso con la prensa o con cualquiera la hace sentir muy mal. Le entran taquicardias y siente como si estuviese a punto de llorar. Aquellos años de actuación fueron los causantes de sus problemas de salud mental, gravísimos desequilibrios alimenticios y traumas que al día de hoy no termina de superar. Ella misma dice que siente como si el fantasma de su pasado como actriz la estuviera todavía esperando. Al día de hoy Janet recuerda cómo al momento de conseguir el papel de Sam ya tenía serias complicaciones que le surgieron como consecuencia de haber sido un estrello infantil. Tuvo graves episodios de ansiedad que comenzaron a sus 11 años y que a partir de entonces se volvieron cada vez más graves hasta transformarse en anorexia. Estos problemas la acompañaron durante su vida y con el correr de los años se pusieron peor. A los 18 su madre enfermó gravemente y ella se sintió tan mal que con eso desarrolló bulimia. Finalmente pudo reponerse de esto pero fueron años y años de terapia para lograrlo. Y terminó como mencionamos antes con la decisión de retirarse del mundo de la actuación para siempre. Recordemos un dato importantísimo. ¿Quién estaba en el set de iCarly? El señor Dan Schneider. ¿De dónde lo recordarás? Bueno, de ese video. Mirá, te dejo un video por ahí donde te hablo un poquito... No se puede hablar seriamente con un perro aquí. Te dejo entonces un videito por ahí de Dan Schneider. Pero cuanto más pasa el tiempo más cosas raras salen a la luz de este hombre. De hecho, él mismo salió a hablar hace poco. Dijo dos o tres cosas y se admitió ser complicado. Dijo que lo que se dice en internet es falso pero que él sí es un hombre complicado. Trabajar con este hombre según la gente que ha tenido el placer o el desagrado de haberlo hecho. Básicamente podríamos decir que es una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida. Y más si te pones en los zapatos de una chica adolescente. La cosa se torna un poquito incómoda. A esta altura obviamente es de público conocimiento que iCarly. Al igual que todas las series para niños del canal eran producidas por este ser del mal. Por el hombre quizás más oscuro de Hollywood. El depredador número uno de Hollywood. Como bien dice el mote, la leyenda y algunas personas que han salido a hablar. Porque esto no es ninguna leyenda cuando víctimas empiezan a dar la cara. Justamente por este hombre es que sus series están plagadas de escenas bastante polémicas. Podríamos decir que incluían chistes incómodos y con doble sentido. Algo obviamente muy alejado a lo que debería ser un contenido para niños. Que es donde se supone que apuntaba Nickelodeon. Además los chistes de pies nunca se le escaparon a Dan Schneider. Que como todos saben el señor tiene un fetiche violento digamos. Porque ya si empieza a girar todo lo que vos haces en tu trabajo o trabajo infantil alrededor de pies. Es que es algo que no podés ya controlar. Así que obviamente los pies también fueron un elemento que formó parte de iCarly. Y como no podía ser de otra manera Janet tuvo que protagonizar esas escenas polémicas. Que eran más para el entretenimiento de un productor degenerado que para sus fans. Porque obviamente al público simplemente le parecían escenas graciosas o meramente raras. Ella misma admitió sentirse incómoda trabajando con Dan Schneider. Incluso lo describió como una persona increíblemente abusiva en el set de grabación. Y que hablar de él hoy en día la pone bastante mal. Llegó a decir que a este tipo le agarraban arranques de ira. Y que les gritaba de la nada diciéndoles cosas como que si no fuera por él. Ellos estarían debajo de un puente o trabajando en un McDonald's. Así que ya podemos adivinar que no lo quiere mucho. De hecho hace unos años hizo un Vine parodiando a Amanda Vines. Justo cuando salió toda la información a la luz sobre este siniestro personaje. La cosa es que a la dulce y tierna edad de 13 años. Janet se acostumbró a recibir este tipo de trato abusivo. Para ella era cosa de todos los días. Era parte de su normalidad. Y no se planteaba que lo que pasaba quizás no debería pasar. Porque no solo la maltrataban en el set. Sino que es lo mismo que vivía en su casa. Porque sus padres la obligaban a trabajar. Incluso ahora cuenta que el proceso de realizar una grabación es de por sí bastante incómodo. Ya que como estrella juvenil estaba expuesta a los ojos y las manos de vestuaristas. Maquilladores. Productores. Todos que de alguna manera tenían contacto con su cuerpo por razones laborales. Pero que eso no le gustaba nada y la hacía sentir muy incómoda. En una ocasión incluso se refirió a los asistentes de sonido como gente muy pero muy rara. Y eso da bastante en qué pensar porque quizás haya tenido alguna experiencia que no termina de contar. Otra cosa muy importante que también le afectó es que en esa época toda la gente estaba interesada en ella. Interesada entre comillas. Porque todo el mundo se acercaba a Janet. Porque en realidad estaban interesados en Sam. En el personaje de la serie. O sea a nadie le importaba realmente lo que a ella le pasaba por dentro. Esto sin mencionar claro que el personaje que ella hacía en la ficción entre otras cosas estaba obsesionada con la comida. Entonces Sam se la pasaba comiendo cualquier cosa en todo momento en todo lugar. Y a veces eran combinaciones de lo más extrañas. Conectemos esto entonces con que en esa época Janet estaba pasando por serios desórdenes alimenticios como bulimia y anorexia. Por lo tanto podríamos decir que en la producción mucho no la estaban cuidando. Además recordemos otro detalle. Janet actuaba de una niña que en la ficción era más chica de lo que ella era en la vida real. Así que tenía que mantener su figura, su imagen animada para poder seguir con su personaje. Todos sabemos obviamente que durante esos años las personas nos desarrollamos y nuestros cuerpos crecen. Pero Janet tenía que seguir viéndose como una niña. Así que sus problemas alimenticios parecen tener bastante que ver con eso. Además todo el estrés que le causó porque ella misma fue quien dijo que no le llegó su periodo hasta los 16 años. Y esto no es ninguna broma, es algo realmente serio. Que una chica recién tenga su primer periodo a los 16 años responde a un montón de trastornos o problemas que ella estaba teniendo. Que realmente le estaban destruyendo su cuerpo, su evolución. A esto hay que sumarle que no podía asomar la nariz a la calle. Como bien dijimos antes, cada vez que salía miles de personas se le acercaban para hablarle y pedirle una foto. Eso incluso le pasaba en los momentos más inoportunos como por ejemplo cuando se encontraba cenando en un restaurante con su familia. O incluso discutiendo con su familia y no podía terminar de comer porque la gente venía a pedirle fotos, a sentarse en la mesa, etcétera, etcétera. Casi como cualquier famoso pero tengamos en mente siempre que en este caso se trataba de una niña que no quería vivir esta vida. Las cosas después de Icarly no salieron del todo bien. Recordemos que el papel que consiguió inmediatamente después fue el protagónico de Sam and Kat. ¿Junto con quién? Con Ariana Grande. Esta fue otra de las grandes ideas de nuestro amigo Dan Schneider. Quizás era su manera de decir que si Janet no trabajaba sobre su supervisión, no podría trabajar para la compañía. La serie tuvo éxito pero fue cancelada de manera repentina por un suceso que repercutiría negativamente en la actriz. En 2014 ella sufrió de algo que sufren miles de personas alrededor del mundo. Una mala persona decidió difundir fotos íntimas de ella en las redes sociales y ahí se armó un tremendo escándalo. Recordemos que Janet estaba actuando en una serie destinada a jóvenes y adolescentes así que a Nickelodeon no le cayó del todo bien esto y la terminaron echando. Chupaloma, andate a tu casa. Esto si bien podríamos decir que es algo criticable de Nickelodeon, en realidad es un poco como funcionaba toda la industria. Si vos como persona que apunta a un público infantil tenés una conexión con alguna cuestión que te sexualiza, ya básicamente es como que una parte del público no te va a seguir viendo porque los padres van a prohibir que vean a esa actriz que es muy promiscua. En fin, es muy complicado y antes peor. Lo llamativo es que la echaron porque alguien más sacó sus fotos a la luz, no es que ella lo hizo. La echaron por ser víctima de algo. La pregunta del millón ahora es, si a Nickelodeon no le parece apropiado que sus empleados estén involucrados en cosas sexuales. ¿Por qué Dan Schneider duró tantos años en la empresa? Años en los cuales, claro, hizo cientos de miles de chistes para adultos con menores de edad en sus series. Aunque el más grande misterio es todo lo que hizo fuera de la pantalla, fuera de las cámaras, pero bueno, ese es otro detalle que ya hemos hablado en otros videos. En 2013 la madre de Janet falleció y eso significó un dolor muy grande para ella, como obviamente era de esperar, pero fue ella misma quien dijo que junto con su madre murieron sus ganas de actuar. Esto se entiende bastante bien porque, como dijimos antes, Janet había comenzado su carrera actoral por la presión familiar y no por su propia pasión. Una vez muerta entonces, su madre se libraba también de la presión que ejercía sobre ella. Desde su retiro de la actuación se está dedicando a la escritura en varias formas. Una de ellas es la publicación de artículos periodísticos que realizó para el Huffington Post, para el Wall Street Journal y para varias revistas. Fue uno de estos artículos donde comentó por primera vez sus problemas psicológicos de anorexia y bulimia, así como también su adicción al alcohol. Todos estos males, claro, parecen ser parte del pasado y pareciera que ya los pudo superar. En la actualidad se encuentra trabajando en la escritura de guiones, así como también en proyectos de dirección cinematográfica y su mayor ambición es poder lograr cosas más interesantes y como guionista que puedan trascender mucho más que aquel estúpido, entre comillas, según ella, personaje que hacía de Sam. Uno de sus proyectos más conocidos hoy en día es su podcast llamado Empty Inside, que obviamente la traducción significa vacía por dentro. Y esto no es casual, sino que refleja el sentimiento de vacío total que Janet sufrió durante unos cuantos años en su carrera como actriz. Con todos estos proyectos dando vueltas es casi imposible pensar que Janet tenga tiempo para dedicarse a otras cosas, especialmente a las que no le gustan, claro. Pero todo esto tiene una parte positiva. Ella no parece haberse quedado en el pasado, sino que está pensando en cómo salir adelante con sus propios proyectos y la cosa lentamente parece estar funcionando. Así que después de todo se puede entender perfectamente por qué Janet McCarty no quiere volver a ponerse en el papel de Sam. Después de entender bien lo que tuvo que pasar, sería esperable que sus seguidores quieran verla bien y decidan acompañarla en esta decisión y en sus nuevos proyectos para que todo eso de iCarly quede en el pasado. Ahora, vos, que sos fan de iCarly, ¿entendés? ¿La acompañás? ¿Aceptás que no esté en esta nueva temporada, reboot, continuación? ¿O seguís un poco dolido pensando, bueno, pero podría haber hecho el esfuerzo? Comentame por ahí, comentame qué pensás de toda esta historia y por sobre todo no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like. Suscribite, toca la campanita, sumate al team de carajo, por favor, que con eso nos ayudas a seguir haciendo videos. Es el botón que está al lado del de suscribirse. Te dejo otro video por ahí. Ya sabés, como la vaina, soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos estaremos viendo la próxima. Paz. Paz.